podría haber sido peor si la economía viene mal la seguridad es un desastre y la corrupción está desbordada pero podría ser mucho peor al menos tenemos la certeza de que petro no irá más allá de su periodo columna de rapa el nieto lo avisa el año de petro ha sido muy malo pero no tan grave como imaginé las instituciones han funcionado no es poca cosa el sistema judicial ha operado con independencia la suprema corrigió a petro y le recordó que el fiscal no es su subordinado la constitucional anunció que suspendería leyes que estén en vigencia para evitar daños irremediables en contra de la posición de petro también respaldó las funciones de control disciplinario de la procuraduría frente a funcionarios de elección popular en los nuevos términos definidos por la ley y la jurisprudencia la procuradora por su parte hace su tarea a pesar de la irritación permanente del inquilino del palacio presidencial la fiscalía le recuerda una y otra vez a petro que no puede violar la ley con la excusa de la paz total y la anuncia que no respaldará una política gubernamental que renunció a la lucha contra el narcotráfico y así como acusa su luaga nos da la esperanza que también santos pague por sus campañas y por los contratos entregados a la multinacional y no le ha temblado el pulso para enjuiciar a nicolás petro se espera también una pronta decisión contra juan fernando petro confiamos en que estos pocos meses se concreten las acusaciones contra sarabia y se apriete el cerco sobre benedetti y el clan torres de manera que sepamos la verdad sobre la financiación de la campaña ahora tendrá que lidiar también con el caso del capo de casanar y el congreso y los partidos políticos este 2023 han dado muestras de independencia y de ser capaces de hacer su tarea de control político petro dejó de tener las mayorías lo que se apruebe la reforma de salud laboral y pensional no será en todo caso la versión radical neomarxista que quiere el gobierno petro y la izquierda perdieron su discurso los escándalos que lo rodean redujeron a ceniza su relato y no por acusaciones de la oposición sino por los hechos delictivos y las desvergüenzas que protagonizan los de su círculo más íntimo petro para rematar perdió la calle hoy es incapaz de sacar a sus huestes y la capacidad de movilización popular de la oposición ha sido mucho mayor finalmente la izquierda tendrá muy malos resultados en octubre será además un contundente referendo contra petro bogotá cali medellín dejarán de estar en poder de los zurdos si la economía viene mal la seguridad es un desastre la corrupción está desbordada pero podría ser mucho peor al menos tenemos la certeza que petro no irá más allá de su periodo de que las instituciones funcionan y de que la ciudadanía ha despertado